La franquicia Resident Evil nos ha mostrado en muchas ocasiones a lo largo de sus juegos numerosas historias que acompañan a los personajes que solo llegamos en su mayoría a conocer por medio de los archivos que encontramos, los cuales han llegado a narrar su momento más escalofriante, informando más detalle al jugador, y es por ello que les he traído esta segunda parte de los archivos más perturbadores de esta saga, así que comenzamos. El diario de un empleado narra lo acontecido de un trabajador del centro de formación en Roece, en Ibulcero, el cual se encontraba laburando en dicha zona, siendo infectado este producto de los experimentos de James Marcus. ¿Qué investigará el director Marcus con tanto afán? ¿Qué hay detrás de su insano interés por las sanguijuelas? ¿Interés? Quizás deberíamos decir amor. Se rumorea que hay algo peligroso en esas cosas. El mismo Dennis, por ejemplo, tocó una y acabó con una fiebre altísima. Y hoy de nuevo, esos escalofriantes gritos tras la puerta. Dejad dormir a los perros. No pienso acercarme por allí. Incluso si el director me lo pide, no quiero acabar como Dennis. Pobre infeliz, todo el día rascándose. Solo de verlo me picaba a mí también. Quizás deba ir si puedo, pero, ¿cómo? Dennis se fue. Voy yo. Hambre. Socorro. Mamá. La casa encantada Dalby es un lugar siniestro y misterioso, de aspecto abandonado en el cual se cometían muchas desapariciones dentro y alrededor de la zona, la cual nos narra lo acontecido. Más de 20 desaparecidos en dos años. El capitán Howell de la policía estatal ha comunicado a los medios que han comenzado la búsqueda de Helen Midkiff, una estudiante universitaria de Carolina del Norte que se encontraba de viaje por Luisiana. No se tienen noticias de la señorita Midkiff desde la noche del día 21. En los últimos dos años, se han multiplicado los informes de personas desaparecidas en el sur de Luisiana. La mayoría de los desaparecidos son turistas o vagabundos. Se piensa que al menos 20 personas han desaparecido hasta la fecha. La policía sospecha que los hechos son de naturaleza criminal y que existe una conexión entre ellos. Las autoridades planean intensificar la interrogación de los habitantes del lugar, así como el incremento del número de agentes. Alisa Ascroft, 19 de enero de 2016. El diario del jefe es un archivo encontrado en Resident Evil 0, en el cual un empleado de James Marcus queda confundido por lo que este le dijo. Hoy, siguiendo las órdenes del director Marcus, cambié el código de entrada. Cuando más tarde le pregunté de dónde había sacado el nuevo código, me dijo que tenía que ver con algo muy importante para el crecimiento de sus bebés. Qué raro, el director no está casado y apostaría a lo que sea que no tiene hijos. Qué habrá querido decir. El diario del prisionero nos narran los últimos días de un preso en la isla Rockford, en el cual ve que todos los compañeros de este han sido enviados a un edificio misterioso del que no vuelven jamás. 13 de mayo. Esta habitación huele a muerte. Según la información que he encontrado, creo que estoy bastante al sur del Ecuador. Afortunadamente, en la litera de abajo tengo a Bob, uno de esos tipos interesantes. 16 de mayo. Hoy Bob me ha contado la extraña historia de por qué le metieron en esta celda conmigo. Bob me contó que era asistente del jefe de este lugar. Este jefe, Alfred, le metió aquí por una falta insignificante. ¿Qué quiere decir? ¿Qué me va a pasar? 20 de mayo. Sin previo aviso, un grupo de militares ha llevado a Bob al edificio que está detrás de la guillotina. A medianoche, me escaparé de aquí para ir a verlo. He oído que los que van a ese edificio desaparecen. Además, siempre están sacando unas bolsas de plástico enormes de ese lugar. Debería rezar por Bob. 21 de mayo. Me equivoqué. No debería haber ido allí. ¿Qué es lo que está pasando? Solo podía oír una risa enloquecida y los gritos de Bob. No sé qué hacer. No puedo dejar de pensar en ello. ¿Me va a pasar lo mismo a mí? No puedo dejar que suceda. No puedo. 27 de mayo. Desde la última vez que escribí. Todos los prisioneros han sido llevados a ese edificio. Sé que seré el próximo. Es obvio que estábamos aquí para hacer los cobayas de Alfred. No hay escapatoria. ¿Qué voy a hacer? El diario de un mercenario narran los hechos de un soldado, el cual fue perdonado de su ejecución para ser enviado junto con la unidad del VSS para cumplir con sus misiones en la ciudad devastada de Raccoon City. Primero de septiembre. Tras seis meses de duro entrenamiento, vuelvo a estar en forma. Era un buen soldado, pero ordenaron mi ejecución sin dar explicaciones. Me torturaron y me obligaron a hacer una confesión falsa. Pero la mañana de mi ejecución ocurrió un milagro. Los superiores me concedieron una segunda oportunidad para vivir. 15 de septiembre. Tuve unas vacaciones cortas y volví al cuartel general. Parece que mi unidad VSS se ha puesto en acción. Umbrella mantiene su propia unidad paramilitar para contraatacar el terrorismo corporativo y el secuestro de personalidades famosas. Además, tiene nombres especializados en asuntos de productos ilegales. Yo soy uno de ellos. 28 de septiembre. Ya está amaneciendo, pero aún nos arrastramos en esta pesadilla. No tenemos provisiones de ningún tipo. Los zombies caminan por las calles y se alimentan de carne humana. Si tuviera que volver a elegir, optaría por la ejecución. El corredor de la muerte era la gloria comparado con esto. Elegí apretar el gatillo yo mismo, con la esperanza de que mi cadáver no volviera a la vida. El diario de un enfermero es un archivo que menciona a un empleado del hospital de Raccoon City, el cual es acechado por una criatura que va en búsqueda de alimentarse de este vivo. Deberíamos de habernos librado de esa cosa hace muchísimo tiempo. Se hizo con el cuerpo de Robert, a pesar de que me aseguré de meterlo en una bolsa hermética. La munición de la pistola de seguridad se ha agotado, pero de todos modos ni siquiera la arañaban. ¿Qué voy a hacer ahora? La mordedura de esa cosa no se cierra. He perdido mucha sangre. Me mareo y tengo náuseas. Aunque me oculte, esa maldita cosa me pisa los talones. Se mueve demasiado rápido. Ahora que lo pienso, al principio se movía mucho más despacio. Es un depredador y me temo que le anima el olor de la sangre. No aguantaré mucho más. Seré su próxima víctima. El memorando de David se menciona como un mercenario es salvado por su compañero de los zombies, pero este al final lo abandona a merced de los muertos vivientes, sintiéndose culpable de todo ello, desequilibrándose mentalmente cada vez más. Me estoy volviendo loco. Todavía no me creo que esto esté ocurriendo. Ayer perdimos a otro hombre, Meyer, uno de nuestros mejores francotiradores. Me vio presa del pánico y volvió a salvarme, pero cuando llegó la hora de saldar mi deuda, escapé. Todavía le oigo gritar mi nombre. Todavía oigo los gritos por detrás. El sonido de la carne que se desgarra de los huesos. Estaba asustado, aterrorizado. Día 27, continúa la lucha por la supervivencia. Acabé con varios zombies que consiguieron atravesar las barricadas. Me calmo con whisky y disparo mi must-bear contra cualquier zombie. La escopeta es mi íntima amiga. Con ella he convertido muchos en abono. Hemos perdido a 13 hombres como ayer. En 3 horas, discutiremos trivialidades en la sala de reuniones. Una completa pérdida de tiempo cuando se acabe la botella. Mi vieja must-bear convertirá un último cuerpo en abono. Por fin paz. Casi no puedo esperar. Brad Vickers en sus últimos momentos de vida, escribe una nota, el cual menciona que está siendo perseguido por un monstruo desconocido, convirtiéndose eso en su peor pesadilla. No, es ese monstruo del traje negro otra vez. ¿Por qué me persigue esa cosa? ¿Qué he hecho yo? Esto debe ser alguna idea enfermiza de un bromista. Si hubiera sabido que las cosas terminarían así, habría dejado los stars hace mucho tiempo. Pero lamentarme no servirá de nada ahora. Sé que estoy acabado. Apuesto que en mi ciudad natal de Lucía, las flores están ya totalmente abiertas. Si solo pudiera verlas una vez más antes de morir. El Raccoon Today es un archivo que explica los sonidos misteriosos y aterradores, los cuales provienen desde las profundidades del alcantarillado de la ciudad. Un espeluznante voz desde el subterráneo. Recientemente hay rumores espeluznantes sobre la calle Salt Campbell. Se dice que de noche pueden escucharse gruñidos por el sistema de alcantarillado. Es fácil descartarlo como una historia de fantasmas de esas que cuentan los estudiantes durante las noches de acampada, pero ha aumentado la cantidad de gente desaparecida en esta localidad durante el mes pasado. Ocho personas han desaparecido. Extrañamente, esta gente tiene mucho en común. Son todas mujeres solteras, blancas, con edades comprendidas entre los 18 y 23 años y un bello cabello rubio. La calle fue cubierta por una densa niebla el día anterior a que esto sucediera. Desde el sistema de alcantarillado, que corre de norte a sur a lo largo de la calle, la voz de una mujer podría ser escuchada durante varias horas. Por supuesto, el sistema de alcantarillado ha sido investigado en profundidad, pero no se ha encontrado el menor rastro de la persona desaparecida ni de ninguna otra cosa. El departamento de policía ha denegado la relación con los extraños hechos que se han incrementado rápidamente tras el incidente de la mansión. El diario del oficial de comunicaciones es un archivo que nos cuenta cómo el oficial ha sido infectado, resguardándose este en un cuarto, oculto de los demás monstruos. Allí nos explica cómo una segunda cabeza le crece, con el cual entabla pláticas y convive con él hasta sus últimos momentos de racionalidad mental. Día 1. Tomé la decisión correcta al venir al paseo. Tengo comida y vivida para mucho tiempo. Aún oigo esas cosas de fuera, arañando mi puerta y buscando presas. Lo siento, pero no entrarán. No sé si queda alguien más vivo, pero sé que voy a salir bien de esta. Día 2. Mierda. Esas cosas han entrado por los conductos del aire. Por suerte, he acabado con ellas antes de que pudieran causar daños graves. He entrenado duro. Por suerte, estaba arriba cuando ha pasado. Se acabó de dormir a pierna suelta. Día 3. Tras la fiesta sorpresa de ayer, no he podido dormir ni un momento. Los nervios me están consumiendo. Ojalá hubiera alguien más aquí. Un día agotador. No me siento bien. Más me vale no enfermar. No debería moverme. Tengo que guardar energía. Aguantar un poco más. Creo que el día 4. Tengo fiebre. Espero que esos monstruos no me encuentren así. Me siento fatal. Estoy infectado o es un mero resfriado. Tengo un buen chichón. Duele. Ojalá tuviera con quien hablar. Estoy solo. ¿Cuántos días han pasado? He encontrado con quien hablar. Soy feliz. Es gracioso. Cuenta chistes. Muchos. Son graciosos. Río. Río. Su rostro. Demasiado cerca. En mi rostro. También él lo piensa. No hay sitio para moverse. Tuve una pelea. Quería toda la comida. Comía sangre. Buena carne rica. Vi su rostro. Mascando. Comiendo. No hay carne para mí. Parecía rica. Su cabeza parecía sabrosa. Ayuda. No puedo moverme. Atrapado. Yo no yo. ¿Quién soy yo? Ayuda. Por favor ayuda. Socorro. 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 Carne. Carne. Comer carne pronto. Carne. Y hasta aquí finalizamos con el video. Para ti, ¿cuáles fueron los archivos más perturbadores de esta saga? Si el video te gustó dale like y suscríbete. Nos vemos en el próximo video.